Todo esto es nuestro render component, ojo, que lo estamos limpiando. Ahora se ve un poco más claro, ¿no? Eso. FineFontal, esta otra parte de aquí, tampoco está muy bien, ¿no? Sobre todo el bucle, feo, feo, feo. ¿Sí, verdad? ¿Qué hacemos con esto? Por ejemplo, esta además va a tener que ser del render component, porque si no, no podemos hacerlo. Vale, y entonces aquí le tenemos que pasar el vector pixels, ¿no? Está bien, nos falta algo. Me estaréis siguiendo, supongo, con lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, si tenéis dudas, solo tenéis que preguntarlas mientras lo veis. Vale. ¿Un poco más limpia ahora la función? ¿Se entiende mejor ahora lo que hace? ¿Sí? ¿Él? ¿Por qué tiene que devolver Sprite? ¿Por qué tiene que devolver Sprite? Sprite es de la clase. Yo lo he inicializado aquí y ya está. Vale, este lo addFromFile ahora se queja, porque aquí no lo tengo con el StringView. ¿Vale? Y ahora además, de gratis, tengo otra función para inicializar. Si tengo los datos en ese formato, pues se lo puedo pasar así. No es que sea especialmente útil, pero me sirve para crear los conceptos. De modo que ahora yo ya sé que esto lee un png file en un vector. Claro, tengo claro lo que hace. Esto coge datos en formato A, B, G, R y me inicializar Sprite. Y con esos dos conceptos creados, ahora queda mucho más claro lo que es leer de fichero mi Sprite. O en este caso, mi componente, Render Component, que es leer el png en un vector y a continuación inicializar. Dime. Es posible que no, pero lo vamos a intentar. Tengo mis dudas de que funcione, porque teóricamente lo que te crea un StructureBinding son unos aliases. Pero asociarlo directamente a una variable miembro, no sé, lo podemos probar ahora. Tengo dudas, pero el compilador, por lo menos el integrado, no se queja. Si no se queja, esto puede valer. Ahora lo veremos cuando compilemos, que todavía nos queda un rato para compilar, ¿eh? Porque hemos separado el componente, pero el resto del código del programa no espera que haya un componente por separado, ¿eh? Todo esto hay que apañarlo ahora. Ahora, si compilamos... Tiene que explotar medio mundo. Qué troll el compilador, ¿verdad? Aunque RenderCPP ha compilado. No hay problema. Ejecuta. Marvellous. Una explicación. Y funciona. La explicación, ¿cuál es? La explicación es muy sencilla. He creado un RenderCPP, no he tocado nada del resto de ficheros y a este no lo usa nadie. Entonces compila, porque individualmente compila, pero nadie lo usa. Entonces, como lo demás sigue igual, pues no pasa nada, porque además nuestro entity sigue teniendo todo lo que tenía antes. Quiero decir, me lo he llevado, pero sin borrarlo de aquí. ¿Vale? Entonces ahora sí que me lo tengo que llevar de aquí, para que los entities no tengan todo esto. Pero bueno, ya hemos visto que lo que hemos hecho compila, y ojo, lo que has propuesto, asociarlo directamente, no se ha quejado. O sea, que parece que va. No lo veo mal. ¿Vale? Tenemos el entity. Ahora mismo lo podemos dejar así. Y esto que nos lo hemos llevado fuera, ya no hace falta. ¿Qué tendría yo que poner aquí ahora? RenderComponent, ¿no? Ahora sí que se tiene que quejar el resto, porque ahora el RenderComponent está aparte. Ahora sí. Ahora todo esto que estaba y era del RenderComponent ya no me hace falta. Y ahora tengo un entity que puede tener dos componentes y a los que hay que asignarlos. Pero ahora esto ya no debe de compilar, ahora sí, porque ahora ya lo he independizado de verdad. Y al resto del código, cuando intente usar el entity, pues tiene que decir, no puedo, porque ya no están las cosas que estaban antes. Y ahora empiezo a tener problemas. Y el primer problema es, bueno, tirante, por decirlo de alguna manera. Aquí, entre toda la barulla de cosas que son difíciles de leer, que por supuesto tienen que ver con templates, estamos viendo ahí, y aquí allocator, vector. Allocator, vector nos tiene que dar una pista, ¿vale? Bueno, el GNU, Linux, no sé cuántos, es cosas del kernel, ¿vale? No vamos a prestarles el allocator que utiliza. Y es allocator, vector y entity manager. Esto nos tiene que dar una pista, solo con eso. No tengo ni que leer el mensaje de error. Lo que ha salido me avisa de algo en el entity manager, ¿no? Voy a poner el punto H. Si hemos visto las palabras allocator, vector y entity manager, de todo lo que hay aquí en la clase entity manager, ¿de qué sospecharíais? De, de m-entity, porque es el vector de entidades, ¿no? Vale, eso nos junta entity manager y vector, ¿sí? Y la parte de allocator, ¿qué puede querer decir? ¿Cuándo hace cosas que tengan que ver con allocate el vector? Al crear una entidad, igual no está siendo del todo preciso. Cuando reservo memoria, ¿qué tipo de cosas puedo hacerle a un vector que puedan tener que ver con eso, con memoria, con allocate, con reservar? Insertar, ¿vale? Que en un vector suele ser, en place back, en place, push, reserve, resize, todo ese tipo de cosas, hacen que el vector cree espacio, por tanto llamará al allocator, y por tanto será el vector que está dentro de entity manager, ¿vale? Esto es el cómo debemos interpretar toda esta ristra que sale aquí, leyendo esas partes de aquí, ¿vale? Hemos visto cómo puede interpretar el, de dónde tenemos una pista, porque claro, si intentamos leer lo demás, veremos ahí que nos habla de cosas como fsentityt, ¿vale? Que es precisamente el tipo del vector, lo que estamos guardando, nos habla aquí, por ejemplo, de cuando llama a new void pointer, con st de forward, de args, ¿qué narices es eso? ¿Esto es c++? Más, llegaremos un momento en que entenderemos qué es eso, ¿vale? Porque aquí esto de no except paréntesis, no except paréntesis, wow, ¿no? Si nos vamos un poco más abajo, también nos dice, tenemos un candidato que es este, un candidato, el candidato espera cero argumentos, esto es otra pista, si aquí nos está diciendo que el candidato espera cero argumentos, ¿qué podemos deducir que está pasando? Que le estamos mandando algo que no deberíamos, es decir, si él piensa que esto es la función a la que queremos llamar, y no la estamos llamando porque esa función espera cero argumentos, es que estamos intentando llamar a una con más de cero, ¿vale? Ese tipo de cosas, al deducirlas, nos vamos a Entity Manager, vamos al código, y ahora mirando el código, decidme, ¿dónde veis el fallo? En el punto reserve, no exactamente. Antes, mi Entity esperaba en el constructor, el nombre de fichero, porque al construir la entidad, creábamos el sprite, estamos pasándole un parámetro, pero ahora nuestra entidad espera cero argumentos, todo ese follón es por esto, porque le estamos pasando aquí, un argumento que ahora ya no, pero claro, si no se lo paso, algo pasa, ¿no? ¿Sobran cosas? ¿O faltan? ¿Él? Falta crearle el componente de render, claro, aquí estamos creando el componente física, pero tenemos que crear el componente de render, y además de crear el componente de render, también luego después tendremos que hacer que el componente de render haga un load, para leer el png que acabamos de quitar de aquí, ¿vale? que lo voy a marcar, y ahora claro, tenemos que hacer un create render component, porque tenemos un create physics component, tendríamos que hacer algo como esto, pero no tenemos create render component en mcomponents, así es que hay que crearlo, nos vamos aquí a mcomponents, que es el componente storage, y tenemos un get physics component, un, y fijaos lo que tenemos aquí comentado, ¡ah! ¡Vaya! Ya teníamos aquí un comentario, y teníamos aquí una cosa que habíamos dejado, que además está compilando, y... pone type name Miguel, claro, no pasa nada, porque como nunca llamamos a ese método, pues no se está creando nada, pero ha quedado ahí como muy elegante, ¿vale? create render component, necesitaremos aquí pasarle el componente de render, y esto tiene que recibir también, por supuesto, el id de entidad, y esto habrá que implementarlo, aquí, ¿vale? create render component, y tendremos que meterlo en otro sitio, porque nuestros components, si puedo cambiar, teníamos un vector para physics components, pero aquí no podemos meter componentes de render, tendremos que meter otro vector, con render component t, y si hacemos esto, aquí teníamos un reserve, que hay que hacerlo para, mrender components, también, y esto, que estoy haciendo, es un montón de cosas transaccionales, no sé si os habéis dado cuenta, estoy añadiendo una línea aquí, que hace lo mismo que la anterior, añadiendo un vector aquí, que solo cambia en el tipo, añadiendo una función aquí, que solo cambia en el nombre, todo este tipo de cosas, nos tendrían que sugerir inmediatamente, que hay que automatizar este proceso, además, hay otro motivo, para automatizar este proceso, más allá del hecho, de no tener que estar añadiendo líneas, cada vez que creo componentes, la otra parte es, que ya lo dije, en la anterior clase, y es que, los componentes, no forman, parte, del motor, me encanta, porque yo digo esto, y nadie dice nada, voy a repetir la frase, a ver, a ver si entra, abrid bien las orejas, que va una frase ahí, los componentes, no forman, parte, del motor, ¿no le parece raro a nadie, esto que acabo de decir, parece normal, no sé, aunque tú digas, total, para eso eres el profesor, ¿no? Y si ahora digo al revés, los componentes forman, parte del motor, y nadie dice nada, a ver, ¿nadie duda con esto, que acabo de decir? ¿Quieres decir alguna cosilla, o no? ¿Tiene sentido, porque si yo hago un juego, mi juego puede necesitar, un componente de física, y otro juego, que a lo mejor es de ajedrez, no necesita un componente de física, y a lo mejor otro juego, necesita un componente de vida, y hay otros que no lo necesitan, y uno necesita un componente de tiempo, y otro no, los componentes son datos del juego, pero claro, ¿cómo narices voy a hacer yo un motor, que sirva para hacer distintos tipos de juego, con esta estructura, que tengo aquí, en la que tengo que crear métodos, para los componentes específicos, le doy el código a la persona que lo vaya a usar, y le diga, cuando quieras hacer un componente, te vas al fichero tal, y añades un método, ¿os imagináis que Unity funcionase así? no lo usaría nadie, así no puede funcionar, ¿vale? Bien, pues ya tenemos claro que estamos haciendo esto, y que es provisional, vamos a hacer que funcione, pero luego tenemos que plantear que esto así, no puede funcionar, porque así, no podemos hacer el motor, ¿vale? Pero bueno, esto es lo normal cuando programamos, es que primero hagamos algo que funcione, y luego lo entendamos y lo mejoremos, será lo suyo, ¿vale? Así, Create Render Component, vamos para allá, esto está aquí, ¿por qué se queja? Ah, porque no sabe quién es Render Component, qué cosa más curiosa, Render Component, Ah, no he cambiado esto, correcto, eso es, ahí está el fallo, muy bien, vale, ya tenemos esto, pero, 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 no hemos hecho nada aún, ahora nuestro Entity Manager, debería poder crear, esta parte de aquí, ¿vale? Ya tenemos el Create Render Component, funcionando, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿qué me falta añadir aquí? ¿el LOAD? ¿el LOAD? ¿dónde lo añado? Venga, dime cómo, lo podría poner en el constructor, pero no, ¿lo podría poner en el constructor, en cuál constructor? en el que existe el componente, pasaría el paile y que lo haga lo que... Ah, pero no me gusta poner constructores diferentes por ahora para cada cosa, ¿puedo poner en el componente que se devuelve el Create Render Component? Sí, ph.load... ph. Ay, perdón, es b. Venga, lo voy a hacer aquí abajo, rm.loadfrontfile, ¿no? Y acabo de hacer un labfrontfile y no me ha saltado una alarma, los trycatch, ¿qué trycatch? ¡Ah! Sí, claro que puede ser peligroso, puedo hacer un labfrontfile que el file falle, porque yo le haya puesto el file mal, pues sí, claro que puede pasar, pero ahora mismo no me estoy preocupando de hacer gestión de errores, vosotros os tendréis que preocupar, evidentemente, pero no queremos hacer esto infinitamente largo. Ahora mismo si falla porque le doy uno, ya tengo un trycatch en el main que petará, ¿vale? No es lo correcto porque hay que hacer la adecuada gestión de errores, ¿vale? Pero, también discutiremos el tema de los trycatch, que ya os dije que lo de las excepciones, tenéis que ver el rendimiento y no os vais a creer la diferencia del rendimiento con excepciones a sin excepciones. Es mil a uno. O sea, es bastante importante. Bueno, mil a uno en algunos campos, no necesariamente en todo el programa. Labfrontfile, ¿falta algo? ¿está todo? Yo aquí veo por lo menos dos cosas, una que falta y una que mejora. El filename que le paso, pues, el filename que le paso, ¿qué es? Un string, que además lo he puesto aquí a pelo. Ni const, ni nada, aquí a pelo, por valor. Toma string. Pa' ti, ¿cómo puedo mejorar eso? Const string view, ¿vale? Aquí puedo poner un const string view, y puede que no sea const también, pero se podría hacer sin que fuera const, pero no hace falta. Claro, para poder poner el string view, tendré que tener aquí incluido string view, y lo voy a tener que poner en el hpp también, entity manager, string view, y tendré que incluirlo aquí. ¿Vale? Ya tenemos el string view. Mejor. Pasamos un string view, y ya sabemos las ventajas que tenemos. ¿Qué falta? Porque hemos mejorado una cosa, pero hay una cosa que falta. La x y la y constantes. Podría hacer las constantes, pero no me voy a molestar. Son tipos básicos. Añadir a la entidad el componente render, ¿cómo? Ahí te he pillado. Puede ser. ¿Cómo? Componente de física, le paso la dirección del componente de física, al puntero, al componente de física. Componente de render, que es un objeto, tomo la dirección del componente de render, y la almaceno en el puntero, al componente de render, que tiene la entidad. Si no hago eso, en la entidad render, sería null pointer, y por tanto, cuando yo vaya a ver si la entidad tiene componente de render, diría, no tengo componente de render, y no me renderizo. ¿Vale? Muy bien. Esta parte, más o menos está. Vamos a ver qué nos falta. porque ahora sí ya vamos bien encaminados. Ya prácticamente lo tenemos. Entity manager compila, component storage compila, ahora tenemos un problema en syscollision. El sistema de colisiones, ahora mismo, no funciona. System collision. A ver si lo abro bien. ¿Qué sucede ahora en el sistema de colision? Ahora en el sistema de colision, estoy intentando acceder a W y H, que antes pertenecían directamente a la entidad, pero son parte del componente de render. Vale, voy a corregirlo. Prestad mucha atención a cómo lo corrijo. No tienes que mirar que el componente de render sea nulo. Correcto. Menos mal que hay alguien que presta atención. Acabo de desreferenciar un puntero sin mirar si el puntero es nulo o no. Acabo de hacer tranquilamente e.render flechita W. Desreferencio mi puntero render alegremente. ¿En algún sitio he comprobado yo que el render exista? No. Por tanto, esto puede ser un null pointer desreferenciado, puede ser comportamiento no definido, caca. Vale. A esto de aquí arriba, que lo teníamos así puesto explícito, vale, lo voy a dejar implícito. Esto que acabo de hacer aquí, ¿lo entendéis? ¿Sí? Null es cero, por tanto false, cualquier cosa que no es cero es true, así que no me hace falta comprobar que es distinto de null pointer. Si es distinto de null pointer es true, true y true, si ambos no son null pointer. ¿De acuerdo? Lo podría poner explícito como estaba antes, con los dos poniendo puntero distinto de null pointer y puntero distinto de null pointer, sería lo mismo. ¿Vale? Así que por eso he dicho que mucha atención, cada vez que desreferencio un puntero me tiene que salir aquí un, a soltar una alarma. Estoy desreferenciando un puntero, es seguro que no es null pointer, puedo hacerlo, si no, comprobación. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir que con esto deberíamos haber arreglado el componente de colisión, o el sistema de colisión, y nos debe de quedar un sistema que seguramente no irá, y que es el de render, porque hemos creado un componente de render, y aquí es donde viene la gracia de todas, que es, hemos creado el componente de render, y eso ahora hace que nuestro sistema de render, no funcione, igual, porque ahora tenemos entidades, pero a nuestras entidades les pasa igual que antes, que hay que acceder al render a través del componente, y aquí teníamos nuestros draw entity que lo que hacían es, si, tiene componente de físicas, ahora volvemos a hacer lo mismo de antes, voy a hacer el apaño rápido, que es que, fijaos, yo aquí tengo que acceder al sprite, pero eso es del render, ¿sí? Y esto es del render, y esto también es del render, y esto también, ¿sí? ¿Me falta algo? Comprobar si no es nul, ¿vale? Así que ahora tengo que añadir esto aquí, vale, ¿por qué esto que acabo de hacer es raro? ¿por qué no? Es como que no tiene sentido, quiero decir, ahora seguramente compilará, y me atrevería a decir que incluso puede que funcione, y que no pete, y que Valgris no se queje, y que la felicidad nos invada, todo puede ocurrir, pero será en vano, vamos a ver, copila, vamos a ver si ejecuta, igual es muy en vano, de hecho, esto es feo, porque no pinta nada, Valgris no se queja, pero es feo, tenemos un bug, ¿qué se os ocurre que pueda estar pasando aquí? ¿el código chulo que me has dicho antes a lo mejor? ¿creéis que entra aquí dentro? ¿no? porque ahí tenemos un if que si no se cumple no renderizaría, ¿no? ¿pero entrará ahí dentro? ¿sí? vamos a hacer nuestros maravillosos printfes, nuestros ceouts mágicos, ¿cuántos apostáis que entra aquí dentro? ¿se admiten apuestas? ¿cuántos decís que entra? ¿qué le pasa al endele? así que se lo ha metido por en medio se ha enfadado entra, 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 sin embargo este render no va, ¿qué puede estar fallando? que alguien por ahí ha apuntado cosas que podrían pasar, si no estamos poniendo bien el ancho y el alto del sprite ¿cómo lo podemos saber? por ejemplo, ¿no? claro que sí, me encanta el ceout, venga, vamos a hacer un ceout, el de Google es mejor, por supuesto que es mejor, fijaos, esto es el, el de, el debug de los pobres, que se llama, vamos a ver, y por supuesto no pongáis nunca en dele, no pongáis en dele, una vez más, no pongáis en dele, barra n, ya os di una clase en la que expliqué por qué no usar en dele, es más lento, ¿vale? y si queréis recordar por qué, la revisáis, ¡ajá! algo no va bien, algo no va bien, al guardarlo algo no va bien, ¿no? bien, ya tenemos claro dónde está nuestro problema, vamos a corregirlo, ¿vale? vale, señores, que no, que tenemos que terminar hoy, si eso, nuestro render, vale, aquí tenemos, en la parte del render, lo que hemos hecho, tenemos la primera parte que es, el load png file into vector, que aquí, tenemos los dos parámetros de salida, ancho y alto, que los devolvemos como tupla, luego aquí abajo, hacemos esta magia, que es asociarlo a, w y h, y aquí lo que ha pasado, es exactamente lo que yo decía, y os voy a explicar lo que está ocurriendo, efectivamente, se han creado dos variables, w y h, pero de ámbito local, a este método, que no son, las que pertenecen, a la clase render component, esto no ha asociado, a w y h de render component, sino que ha creado dos nuevas w y h locales a este método, que se destruyen al salir de aquí, básicamente, esto es lo que ha sucedido, y ahora, cuando yo aquí, ponga por ejemplo, esto así, y entonces haga, esto que queda súper bonito, a que sí, vale, creo dos que se llaman distinto, las asigno, y esto, si, estamos en lo cierto, debería de solucionar el problema, vale, y esto, una vez más, nos viene a decir que, ¿qué pasa? Ah, bueno, lo de que se ralentiza, a veces, es mi portátil, no es, no es cosa del juego, el pobre, es chino, hay que entenderlo, vale, que me ha costado 300 euros, ¿qué le vamos a pedir? que mueva píseles, ya es mucho pedir, bueno, a lo que íbamos, para estas cosas, es bueno, cuando hacemos algo que no sabemos, como lo que acabamos de hacer, hacer una prueba fuera primero, yo lo he hecho aquí, porque así lo habéis visto todo en directo, hemos visto el problema, lo hemos remarcado, nos acordábamos de ello, vale, pero esto lo hacemos un día, se prueba tres después, cuando se integra, nadie se acuerda de ello, y nadie va a mirar ahí, porque se está asociando a WH, y ¿sabéis lo que cuesta encontrar ese fallo? Bueno, con el debugger menos, pero, pero cuesta, ¿vale? Aquí con el ceout lo hemos encontrado, porque íbamos ya a ello, ya sabíamos lo que fallaba, ¿vale? Teníamos una pista, pero si no, el ceout te tiras horas y no lo encuentras. Una vez más, structure bindings, ya habéis visto lo que hace, asocia, pero crea aliases nuevos, variables locales, no asocia algo que ya existe, sino que lo crea nuevo, y cuando utilicéis una característica nueva que no conocéis y de la que tenéis dudas, probadla primero en un entorno reducido para ver si hace lo que creéis o no, para evitar estos problemas. Vale, ahora mismo, como digo, tenemos ya todo esto funcionando, pero, nos queda una cosa que es aquí, en el render, que digamos que es un poco, no sé, en este método de aquí hay algo que los ingleses dirían que es smelly, tiene un tufillo, ¿qué pasa? Vamos a ver, ceout, ceout lo quito, el ceout es muy smelly, ¿vale? De hecho voy a quitar el iostring también, para que no moleste, pero, ¿qué es lo que hay aquí que no es propio de un motor como el que estamos haciendo? Dime. ¿Estoy usando las físicas en el render? No, las necesito porque la posición está en las físicas, eso no es lo que es smelly, mi sistema de render requiere una posición. ¿Eso recibe un vector de todas las entidades? ¿Para qué hemos separado el componente de render? Hemos separado el componente de render para recorrer los componentes de render, no para recorrer las entidades, para eso no hacemos todo este viaje, creamos entidades y a correr, y listo, y no nos hacemos todo este follón, ¿no? Estamos recorriendo entidades, no componentes. Nuestro siguiente cambio, que lo vamos a hacer después de un descansito, es hacer que esta función recorra componentes, no entidades. Así que tendremos que recorrer componentes de render y ver el problema que nos plantea.